Noventa y nueve por ciento. No, no, es fácil para ti. ¡Noventa y nueve por ciento! ¡Vienvenidos a otro episodio más de 99 por ciento! Tu podcast favorito que te enseña, te educa, te hace que tengas un buen día. O no. Te hace... te da cosquillitas, por ejemplo, te hace sentir maripositas por dentro. O no. Y el podcast favorito de la gente que se peina, que nos escucha peinándose, planchándose el pelito, maquillándose, que se están preparando ahí las niñas lindas ahí, maquillándose, y ponen el 99 por ciento para plancharse el pelito, para reglarse. Y para los hombres también que se ponen para perfumar, se ponen vaina, se empiezan... Para el gimnasio, para el gimnasio. Cuando están trotando ahí en la trotadora o están trabajando, felicitaciones porque estás haciéndolo muy bien este año, la estás partiendo, estás ganando billetes. Se está riendo ahí en el gimnasio solo. Eso es lo que me gusta. Mientras escucha la vaina. Acuérdate, no hacer dos cosas a la vez. Entonces, el Kigai, lo que te contó el amigo aquí que tengo al lado, no hagas dos cosas a la vez porque ninguna te va a salir bien. Hay que enfocar en una. Exactamente, porque si no te enfocas en una, pues, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Ya están bien? Qué bueno. Arréglate, arréglate, ponte cómodo y disfruta el 99 por ciento. Recuerda que tenemos una reacción de lo que, de la canción de Shakira. De la canción de Shakira que... En el canal de Shorts. Ahí pueden ver lo que pensamos nosotros, no lo vamos a volver a decir aquí. Pero yo sé que hay gente que no nos sigue por allá, entonces hay que decirlo por acá. Vayan ya mismo al canal de Shorts o, en su defecto, lo voy a dejar aquí en el YouTube. Abajo va a haber un link y ahí van a ver lo que pensamos de este tema. Y suscríbete, que es gratis, es gratis, te lo juro. No te vamos a cobrar por suscribirte a nuestro canal de Shorts, que está bien cool. Por cierto, en Shorts hay buenas cosas. También en TikTok, en Shorts también. Mira, antes... Si quieres apoyar a Estados Unidos, YouTube. Para cerrar el ciclo de Shakira, andan cayendo la pica encima y que porque puso un tweet con vainas de circo. Eso no lo puso por Shakira. Eso lo puso por la Kings League. Por la Kings League, porque este tipo dijo que no, que eso lo vea un circo. Pero me he visto un poco de videos de amarillismo que Piqué se le está viendo las costuras. Eso lo puso antes de que cerra la canción y todo. Y lo puso porque este tipo... ¿Cómo se llama Javier Teva? Bueno, que dijo el de... Presidente de la Liga. Que el Kings League era un circo. Era un circo. Entonces, como que Piqué burlón, se puso como que empieza el circo. ¿Por qué dijo que era un circo? Porque la Kings League la están viendo más que la Liga. O sea, imagínate eso. Se picó. Entonces, obviamente te picas porque no está teniendo éxito en lo que tú estás trabajando. Y tienes que criticarlo además. Pero la Kings League ahorita está teniendo... ¿Qué bola? Más éxito que la propia Liga de... O sea, más éxito que la Liga donde está el Barça, donde está el Madrid. Imagínate tú. Y ese poco equipo ahorita... Es loco. Yo lo veo como un The Voice de Prime Video. Ajá. Luego como The Voice versión fútbol. ¿Sabes? Como que sin reglas, sin vaina, los nombres, los troncos. Tipo, según tengo entendido, antes de que empezara la Kings League, habían puesto tipo en una encuesta. ¿Quieren que exista el offside? Entonces la gente puso, no, sí, queremos que siga el offside. O sea, habían bastantes reglas que ellos implementaron y que quitaron. Para las personas que no tienen ni idea, mujeres que no ven fútbol, les les haga pupu, los entiendo. Básicamente hicieron una liga, aparte, afuera de todo lo que convencionalmente vemos. Es como de fútbol 7. Ajá. Y están creando sus propias reglas, me están diciendo así, y están, bueno, alabados por personas con credibilidad. Como Ibai. Ibai, Cunagüero. Personas con credibilidad, Ibai. Cunagüero, John Capdevila, Iker Casillas, Piqué. Piqué. Casillas ni habla cuando estoy en las vainas. Casillas es medio raro. Medio raro, mira, sí. Sí, sí, sí. Muy buen arquero, pero... Que, por cierto, en la Kings League, porque ellos también tienen como un programa donde comentan, donde hablan todo lo que pasó en la jornada, pues Piqué anunció que, bueno, estamos ahorita partners con Casio. Y está empezando a regalarle Casio a todo el mundo. La gente es muy hater, marico. Empezaron a decirle que si no, que si se cambió el reloj. Hermano. Que si se cambió el reloj. Broder, de bola, si es un sponsor, tú tienes que tenerle sponsor ahí. Además, además, es una gran forma de hacer saber al mundo que te sabe a culo la tiradera que te hizo tu ex esposo. Y se ve que le sabe a culo. Se ve súper que le sabe a culo. También me gustó la canción de Shakira. Esto no es, no estoy agarrando parte, pero estoy haciendo objetivos. No, ya esto lo dijimos. Sí, ya lo dijimos, pero vayan a verlo. Pero hay cositas que se hablaron después de que nosotros hicimos la reacción. Y como que nadie se está tomando el tiempo de decir que ese tuit de Piqué no fue por Shakira del circo, que no fue por la Kings League. Nadie lo está diciendo, la gente está metiendo. Es como que nosotros, el 99% no vamos a ser parte del amarillismo. No somos parte del amarillismo. Salud. Yo quisiera, nunca hemos sido parte, en verdad. No, jamás lo vamos a hacer. Yo solamente quisiera ser parte. A veces metemos cizaña, pero no somos amarillistas. Con los invitados. Con los invitados. Yo solo quisiera ser parte del grupo de WhatsApp donde está ahorita Piqué y de la Kings League. O parte del chalequeo que seguro le armaron a Piqué en su debido momento. Si 99% sigue como sigue, nos han dado un equipo en la Kings League. Y no, no. ¿Y si nos metemos en Twitch? Todos ellos tienen dueño de un equipo. Si nos metemos en Twitch. Claro. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yo tengo ganas de meterme en Twitch. Tenemos ganas. Tenemos ganas. Sí. Habemos ganas. Ajá. De meter 99% en Twitch. Y bueno, no les vamos a decir qué vamos a hacer. Y si no quieren, igual nos vamos a meter en Twitch. Exacto. Así que uno lo está preguntando como para, bueno, para recibir apoyo de los porcienteros. Comenten que no quieren. No queremos que entren en Twitch. No queremos que entren en Twitch. Vamos a entrar más en Twitch. Exacto. O sea, cualquier cosa que nos digan que no, lo vamos a hacer más. Exacto. Mira, que nos digan eso, lo vamos a hacer más. Exactamente. Que nos digan más que no es una entrevista. Vamos a seguir repitiendo que esto no es una entrevista. Por cierto, para cerrar el ciclo del fútbol, viste que, o sea, no sé de dónde sacan la información. Para cerrar el ciclo, media hora hablando de fútbol. De fútbol. Que Messi lo quiere un equipo que se llama AL. Otro AL. Otro AL. Otro AL Gilal. Una y una así. Y van a pagarle que si 100 millones es 100 dólares. 100 millones más que a Cristiano. 100 pesos más. Bueno, 100 dólares son 100 dólares. O sea, ¿qué les pasa a esas gentes de Arabia Saudita? No son como 300 más. Eran 400 millones. Y a Cristiano fueron 100 y pico, ¿no? 200, algo así. Sí. 300, algo así. No fue 300. No fue 300. No, no, no. Fueron 200. Sí. Pero estos bichos se fueron de bestia y decían, ah, le dieron a Cristiano a Ciudad y nosotros vamos a darle el doble. Yo no entiendo qué están haciendo esos arabisauditos. ¿Cómo se le dice a eso? Los souris. Sauris. Pero no en español. No, no sé. Los abelarditos. Abelarditos. O sea, ¿qué les pasa a esa gente con la plata? Ahorita la Europa... No hacía plata, marico. ¿Cómo se llama? Yo no lo jugo. La Supercopa de España fue allá. O sea, yo diría, Messi, ve para allá, marico. Nadie te va a dar esa cantidad de plata. Ve para allá, porque vas a venir para Miami, sí, porque eso es lo que se estaba hablando, que se iba a venir para Miami, pero en Miami no te haga ese dinero. Vaya para allá y después termina en Miami, porque él tiene su casita aquí. Yo me imagino que es el tema del petróleo, que esa gente tiene mucha plata. Sí, tiene mucho petróleo. Mucho petróleo. Y ellos están aprovechando ahorita porque el petróleo va a ser obsoleto en un momento. En algún momento ya eso va a ser eléctrico o lo que sea y ahorita tienen que sacar el jugo, el invertí. Y eso va a durar bastante. Poner el país en mapa, porque... Eso va a durar bastante. Es que es lo que estamos hablando del mundial, claro. Pero esos países están ahorita queriendo poner sus países en el mapa para cuando ya no haya más petróleo, o bueno, o el petróleo sea obsoleto, porque el petróleo no se acaba ya, que el petróleo sea obsoleto, ya la gente conozca de los países. Por lo menos a veces, a mí, yo, que no tengo... Capaz tú no, porque tú tienes familia allá, pero yo que no tengo... No, de Arabia Saudita yo no... Sí, pero de Middle East me refiero, de allá. Pero igual... Nada, no, ok. Bueno, para mí, esa Arabia Saudita yo lo veía como tierra, que capaz sí lo es, pero que lo veía como una guerra y una vaina. No, 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 yo sí sabía que siempre ha habido real ahí. Claro, pero ahorita he visto que si videos y vainas, y la vaina es que si un primer mundo cabilla. Sí. Y yo digo, ya, pero eso no era lo que estaba en mi cabeza. No, Arabia Saudita siempre ha sido primer mundo. Pero yo estoy seguro que mucha gente como yo pensaba que... No sé si es primer mundo en las características de primer mundo. No, 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 para nada, no lo es. Es lo que se basa un país para ser primer mundo. Pero hay tanta plata, claro. Pero hay tanta plata que podría ser primer mundo. Me refiero a primer mundo visual, de que mierda, qué recho, pero obviamente no lo es. O sí lo es a su manera, porque aquí hay cosas que nosotros lo vemos allá como que bizarros, ¿no? Que la vaina... Ah, pero allá no hay... Igual es el primer mundo... No hay crimen, güey. Sí, no, pero... Allá el crimen que hay es, te cortan la cabeza si te vieron fumando en la calle. Igual es el primer mundo, no sé si sabría decirlo subjetivo, pero son unas reglas que tienes que... No, no reglas, pero te tienes que basar en ciertas cosas para ser primer mundo. Para nosotros. Exacto. Pero para ellos que pase el primer mundo es otra cosa. Es otra cosa, exactamente. No lo sé. Ellos tienen sus pros y sus cons. Igual que nosotros tenemos... A nosotros lo vemos como locos en ciertos aspectos allá, pero he estado pensando después y... Bueno, tú sabías que Cristiano Ronaldo, tipo... Me imagino que negoció para poder estar con la mujer de él en su casa. Porque tengo entendido que no se puede vivir con la esposa, algo así, una regla ya que de verdad no sé mucho del tema. Aquí la gente instruye a nos más. Pero lo que sí sé es que el tipo negoció para que pudiera estar con su esposa en su casa, porque según no se permite. Sí, y... Y para ellos es normal eso. Para nosotros no es normal. Para nosotros es normal y es que tu esposa esté en tu casa y tú crees tu familia en una casa, pero para ellos capaz eso no es normal. Pero hay cosas que para nosotros... Y hay que respetar eso. Hay cosas que para ellos... Para nosotros es normal y está mal. ¿Entiendes? Aquí hay mucho crimen en este lado del mundo. Algo que no veo normal, por lo menos lo de Irán. Eso para mí no es normal. Obvio. Lo que pasa con las mujeres. Eso no es normal. Me puedes decir lo que tú quieras decirme. De que no, pero es que ellos piensan así. No, vale, pero es que ya te estás metiendo. No, porque hay unas partes que están jodidas, como Irán está jodido, Afganistán, todo eso, los talibanes, todo eso, eso está jodido. Pero hay países que están como funcional, como por lo menos Qatar, Arabia Saudita, Marruecos Emirates Árabes. Marruecos en parte también. Sí, en parte, aunque hay mucha pobreza. Pero, ¿sabes? Ellos allá no están robando maricos en la calle. Y aquí nosotros hay puros rateritos en la calle. No le hacen nada, lo dejan suelto, roban, van para una tienda y roban. Ya te cortan la cabeza. Si usted se la trae a robar por ahí o a hacer rateritos. Ahí está, no tienen crimen. Son 23 países. ¿Sabes por qué? Yo no sé mucho de todos los países, porque es como que tú digas. Los latinos. Los latinos son no sé cuántos países y no todos somos lo mismo. Allá es lo mismo. Son 23 países. La Liga Árabe, que en ese conjunto está Irán, está Irak, está Siria, está Líbano, está Marruecos y un pocotón de... Pero todos son diferentes. Está viendo una entrevista de un jeque. Todos. Está viendo una entrevista de un jeque que le preguntan como que, mira, y la vaina de las mujeres que tienen siete, eso no les parece, ¿cómo es eso? Y ellos se caen a la risa y dicen, aquí lo hacemos como que legal. Ustedes allá en su mundo andan teniendo mujeres y andan siendo infieles y que no sé qué vaina y todo es un desastre ahí, engañando a las parejas y la vaina. Y yo me digo, mierda, es verdad. Pero no entendí. O sea, ya tienen varias mujeres y es legal y todas las mujeres tienen que tener... Ah, claro, claro. Y las dos saben y la vaina. Aquí, en este lado del mundo, vamos a decirlo coloquialmente, la montadera de cacho. La montadera de cacho está fuera de las manos de la gente. O sea, la vaina es una locura cómo se montan cachos y cómo se... La infidelidad en este lado del mundo. Solo que la gente lo esconde. Bueno, entonces allá es que en este lado del mundo... Pero allá no. Allá no lo esconden. Allá es... Mira, sí, yo voy a tener tres mujeres, dos mujeres, cuatro mujeres, cuánto sea. Y las cuatro mujeres van a vivir bien. Y si te doy un hijo a ti, le tengo que dar un hijo a ella y le tengo que dar las vainas igualitas. O sea, aquí no, aquí es... Sí, le rindes... Te casas y la vaina y la utopía y la vaina, pero... En esta parte del mundo también hay algo así, que es en lo que sería Utah, Salt Lake City, Los Bormones. Hay un documental en Netflix, ya les voy a decir el nombre, en donde se basa de la historia de un pocotón de curas de iglesias, que los tipos tenían... Que si el tipo más cabecilla tenía 40 mujeres. Entonces se basaba en que tú tenías las 40 mujeres y esas 40 mujeres estaban contigo porque, bueno, después cuando pasaban al otro lado del... al paraíso, pues podían ser recibidas por Dios. Pero, obviamente, muchas lo hacían obligada. O sea, de 40 mujeres, la mayoría lo hacía obligada. Y era normal. Y tú tenías tu esposa. Y Israel tiene su esposa. Yo soy el cabecilla, yo soy el jefe de la iglesia mormónica. Y tú, para tú también pasar al lado del paraíso, tú dices, ok, a mi esposa la tengo que poner con Abelardo. Porque si no, yo no voy a pasar al paraíso. Y tú tienes que estar de acuerdo con eso. Sí, bueno, eso son sus creencias. Y si van para el paraíso y nosotros estamos hablando de paja y de repente... Y de pana. Y de pana. Y así es. Y por eso, cuando tú llegas, tú llenas una forma... Para terminar, tú llenas una forma aquí en los Estados Unidos de USCIS, te dice si eres como algo del poliamor o no. Y tú puedes poner que sí. Y según, no es que es ilegal, pero tampoco es legal. Yo investigué la vaina. Y no es ilegal, pero tampoco es legal. Es muy raro. Yo creo que el mundo es urde de hipócritas, güeyón. Nosotros criticamos mucho de lo que está sucediendo allá. Y me veo incluido. Hay episodios donde he dicho cosas, pero después también he pensado y he abierto mi mente yo mismo. Y somos demasiados hipócritas diciendo, no, que hay Jackson aquí. Y aquí estamos jodidos, güeyón, también. Aquí nosotros tenemos una mentalidad toda bizarra. Por lo menos en la India, las vacas son sagradas, güeyón. Y aquí no las comemos. Entonces, ¿sabes? Pero entonces aquí en este lado nos quejamos que ya comen perro en China. Y que los perros, que cómo es posible que se están comiendo los perros. Y estoy seguro que la gente que critica lo de los perros nunca ha convivido con una vaca. Nunca ha estado con una vaca y no saben cómo se comporta una vaca. Entonces, criticamos de que ya están comiendo perro, pero aquí no estamos comiendo las vacas, que es sagrado para ellos. Entonces, ¿sabes? Hay un peo moral ahí también de que yo siento que nosotros como humanos deberíamos ser un poquito más tolerantes y respetados, güeyón, en las creencias y no meternos... O sea, arreglar con las manos lo que destrozamos con los pies, ¿sí me entiendes? O sea, decimos como que tal, pero nosotros estamos aquí escondiendo las cagadas que estamos haciendo nosotros. Y nosotros estamos haciendo muchas cagadas. Yo siento que tenemos que arreglar primero las cagadas de uno para uno poder arreglar las cagadas de los demás. Pero si uno no haga arreglar sus propias cagadas en casa, como por lo menos Estados Unidos, está regalando demasiado dinero a Ucrania, pero tenemos aquí un desastre. Y aquí no hay dinero todo esto para arreglarlo. Las fronteras están envueltas en un culo. Hay un poco de cosas y nosotros arreglando billones y billones y billones y billones y trillones creo que llegó a arreglar a Ucrania, ¿me entiendes? Entonces, hay que arreglar primero la casa para poder arreglar. Mira, el documental se llama Keep Sweet, Pray and Obey. ¿Eso es de...? Ese es el documental de mormones que está... ¿Sweet qué? Keep... Keep Sweet, Pray and Obey. Ah, Keep Sweet, Pray and Obey. Exacto. Como que manténlo dulce... Manténlo dulce, reza y obedece. Exactamente. Vacílenselo, está bien cool. Son cuatro episodios. Está en Netflix. Está en Netflix. Documental de cuatro episodios, docu-series. Bien cool. Si está malo, le reclaman a Abelardo. Y que bueno, yo lo recomiendo. Yo recomiendo vainas finas. Que te gustan a ti. Claro. No, claro. Que son finas para mí. Para ti, exacto. Claro, claro. Es subjetivo lo que es fino. Yo, por lo menos, recomendé a Avatar en estos días. ¿Pero la vieja? No, no, la segunda. ¿La flecha? La segunda, Avatar. La flecha, la flecha. No, 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 la segunda. Película 2. Pero tú eres la flecha. De Avatar. ¿No te vestías de la flecha? Sí, también. Tiene que ser la flecha. No, ese es Avatar, la leyenda de Aang. Entonces estás... No, ese es Avatar, la leyenda... Le estás siendo infiel a la otra. No, porque Avatar es la leyenda de Aang. Este es Avatar 2. Bien buena. A mí me pareció. A mí me pareció. James Cameron dijo que iba a sacar como tres más. Es que sí, son cinco películas. Y a mí me pareció increíble, visualmente. Estuve buscando el día, la historia me gustó. Y hubo gente que no, ¿qué tal? Que a ti no te gustó porque te pagaron. A mí no me... No me pagaron nada, chico. Ahora, la que di fue Plane con Gerard Butler. Persona que conocimos. Eso. Muy pana. La segunda vez que lo conozco. Después de... No me acuerdo cuál fue la película que lo conocí. London Has Fallen, creo que fue. En Angel Has Fallen. No, London. London Has Fallen. Creo que London Has Fallen. Esa es la primera, ¿no? Creo, sí. Exacto. Creo que fue esa la que fui a ver a New York. Y conocí a Gerard Butler allá. Ok. Nos invitaron para unas actividades de Plane. Vi Plane, arrechísima, demasiado... Yo lo estaba pensando el otro día, ¿no? Porque uno lo haya conocido ni nada, pero... Men, no hay películas de Gerard Butler malas. No hay. O sea, cualquier película que esté él, que participe... Porque también está en la mano del director, del escritor. Pero me imagino que él acepta vainas buenas, weón. Él no aceptará. Si no le gusta, no... Y lo conocimos, bien cool. El brincho siempre estaba ahí como que echando vainas. Era un tipo bien bueno. No hablaba mucho español porque le mandamos a decir unas cosas que ustedes lo vieron al principio del episodio y se dieron cuenta. Vamos, ponésele otra vez. Pero... Aquí, mira. Ajá. Papá, estamos con Gerard Butler. 99% Ok. Ok. Hey, everybody. Check out... 99% 99% Oh, no, it's easy for you. Blah, 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 blah. 99% No, no, ok. Hey, everybody. Check out 99% Yeah. Best podcast in the world. And we're going to talk about my new movie, Plain. We're not just my movie. There are other people in it, unfortunately. But it's a great movie. It's a lot of fun. These guys, I think you enjoyed it, yeah? Yeah, I did. I did. And they're awesome. So tune in to their podcast. It's amazing. Exactamente. Dicho se estaba acabando de la risa. Lo único que ya sabemos... Estaba nervioso. Es que se va a acordar de 99%. Él estaba nervioso porque estaba como... Sí, sí, como que no me sale, no me sale. No sale, no me va a salir. Eso me decía anoche también. Exactamente. Entonces, sí. Pero sí, nada. Lo conocimos, muy cool. Bien, vacilamos, que jode. No me puso nervioso. Así como otra gente se pone nervioso. Pero fue como, mierda. Tengo a este tipo al lado que lo he visto desde chiquito, ¿sabes? Él se parece mucho al tipo de gladiador. ¿Verdad? Sí. Igualito. Tienen como sus parecidos, ¿no? Sí. Él pudo haber sido el de la... Él pudo... O... ¿O es? O le dijeron, mira, ¿quieres estar en la película? Y sabes que siempre, por lo menos Leonardo DiCaprio, tengo entendido que ha rechazado no sé cuántos mil papeles o que no ha podido estar en no sé cuántos mil papeles. Por lo menos tengo entendido que él iba a ser... Leo iba a ser Matrix, Neo en Matrix. Y dijo que no. O creo que no podía. Menos mal, no. No, menos mal, no, Papi. Me gusta... Kenny Rips. John Wick. Exactamente. Pero sí. Va a salir una nueva de John Wick. ¿Va a salir una nueva? Creo. Bien por ahí. Bien por ahí. Pero si tienen la oportunidad de ver Plane, básicamente, bueno, pueden ver el tráiler en YouTube. Y ahí... Bueno, no les quiero hacer mucho spoiler, pero básicamente el trama, que es lo que dice el tráiler, si ven el tráiler, es un marico... Es este piloto, que es Jared Butler, y le toca... Como que le pega un rayo y le toca aterrizar de emergencia. Y de ahí para adelante, se pone candela. ¡Guau! Eso está bueno. Se pone candela. ¿Tuviste la de Denzel Washington, la del avión que se voltea? Sí. Es increíble también. Era alto periquero. Y no, alcohólico también. Y alcohólico, los dos. Sí, los dos. Se olía ese maripón en las nalgas de la... La combi completa. Ajá, la combi completa. También hay una que se las recomiendo, está en Netflix, se llama The Good Nurse. Muy buena. La buena enfermera... La buena enfermera, The Good Nurse, véanlo, de Jessica Chetstein. Es una historia de la vida real. Así que vacírense. Saludos a las nurses. Uy, sí. Me encantan. Yo siempre he tenido sueños mojados como una nurse. ¿Pero siempre te tocan feas? No, nunca me... Una nurse. No conozco a ninguna persona todavía que se haya... ¿Que sea enfermera? No, que se haya cogido una enfermera. Demasiado rock. O una eromosa. Una eromosa. Yo creo que eso es muchas películas. Eso es mucho no. Sí. Uno ve mucho no por ahí. Ya hay por ahí... Pero bueno... Debe haber alguien, claro. Pero común no es. Claro. Por lo menos, no sé, Andrew Tate. Hay más chances de que conozcas a alguien en el ambiente. Viste que se liquearon unos voice notes de Andrew Tate. ¿Diciendo qué? Que básicamente le gustaba violarse a una jeva. Él hablando con la jeva. Diciéndole que a él le encantaba violarse a una. Pero yo no sé si... O sea, era la voz de él. Mariko, ahorita yo no creo que nada con esas hayas de esos programas. Existen tantos programas ahorita. Ahorita creo que sacó Microsoft algo que con tres segundos de tu voz ya puede generar un libro, si quiere. Puede hablar fácilmente con tres segundos de tu voz. Papi, ahorita hay una... Era un video. Entonces el tipo estaba hablándole a la cámara. De hecho, lo voy a buscar ahorita aquí. Era un tipo hablándole a la cámara y después se mostró lo que en verdad estaba pasando. Era el mismo tipo hablándole a la cámara pero viendo algo que estaba leyendo. Pero la inteligencia artificial hacía que el tipo, que la cara del tipo no estuviera para abajo sino para arriba. Entonces era facilito. Era como que el tipo se sabía todo lo que estaba diciendo. Mira, entonces es... ChatGPT por lo menos también. Que ChatGPT ahorita es como una inteligencia artificial que capta un trillón de palabras que están en el internet y te escribe lo que tú quieras que te escribe. O sea, quiero un ensayo de una cerveza que sepa chocolate. Y te escribe un ensayo de mil palabras o de lo que se pueda de la cerveza de chocolate. Bueno, mira, esto se llama Valley. Se la estamos exponiendo aquí. Que es un modelo nuevo de Microsoft que puede generar todo un speech de cualquier voz solo con un sample de tres segundos de la voz que tú quieres que suene. Es una vaina nueva de Microsoft que se llama Val E. Como, bueno, no sé si han visto por ahí Dal E, que es Dal E. Esto es más o menos lo mismo pero puedes generarte un speech. Entonces, imagínate, con tres segundos de tu voz ya puedes generar un speech. Ok. Uy, de loco, vean. Es el ángel del peor, la inteligencia artificial. Súper loco. Me da hasta miedo y todo. La vaina es que... Que si en algún momento ya todo sea tan reemplazable. Que yo sé qué va a pasar. Todo va a ser automatizado. Todo. Viste que hay un nuevo McDonald's que todo es automatizado. Todo. Hay muchas cosas así también. Hay un nuevo McDonald's que todo es automatizado. No existe una persona trabajando. Todo. Igualito que hay sitios de abastos y cosas así que tú vas y no hay nadie trabajando y simplemente eso te va cobrando solo. Pero a mí lo que me... No es que me da miedo pero me preocupa un pelo es el peo de los empleos. ¿Es que es eso? Porque si esto toma un control de que no necesites ya al humano va a haber que inventarse una vaina nueva que el trabajar. ¿A dónde va a quedar el humano? O sea, ¿qué va a hacer mientras se disminuyan los empleos? El peo del trabajo. O porque... Ajá. El peo de la moneda. El peo del trabajo. De trabajar. Todo eso es... O según yo inventado por nosotros mismos o lo que sea o no sé qué será pero alguien tuvo que decir hay que trabajar. O hay que... O esto sí va a ser el dinero antes... Bueno, antes era el trueque la cosa pero ahorita es con dinero y para ganar dinero hay que trabajar. Entonces, si tú trabajas para ganar dinero... Tienes que ganarte el dinero... Sí. Entonces, si esto va a quitar los trabajos y nosotros necesitamos dinero para pagar va a haber que inventarse una nueva manera de vivir. Va a tener que... Que ya no va a ser ni con dinero va a ser... O sí o no o no sé o por lo menos que pasemos como la película esta de Justin Timberlake donde es con tiempo. No sé. Eso es otra... Más gente que el humano hubiese inventado otra vaina. Sí. Entonces, si esto toma ya un papel muchísimo más protagónico en nuestras vidas yo creo que hay que inventar Mariko Babé que hay re... Como que... ¿Cómo se le diría? Como reinventar la vida. Como re... Sí. Como que reinventar otra vez cómo vivir. Mira, y nosotros estamos aquí hablando pero ponte que tú eres un dueño de un mercado. Y eres dueño de un mercado y dice tengo 15 cajeras aquí. 15 personas que trabajan en cajeras. Esta trabaja medio lento. Esta normal. Esta trabaja rápido. Esta lenta, 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 lenta. Tú dices ¿cómo gano más dinero? Pongo un pocotón de cajas automatizadas donde la gente se... Ellos mismos se cobran y todo es más rápido. Gano más plata. Como hace Amazon que no necesitas ni pagar. Y tú dices... Te lo agarra de una vez. Y tú dices coño, yo creo que prefiero ganar más plata. Ahorita... Por lo menos en Austin. Pero son menos empleo. Ahorita que fui a Austin había unas nebritas en el aeropuerto donde tú metías la mano agarrás a lo que querías y ya sabías lo que ibas a agarrar. Y te lo cobraba. ¿Ves? O sea, con la... Es súper loco. O sea, ni siquiera tenías que poner números. Simplemente lo agarrás y sabías que habías agarrado. Bueno, por lo menos en Texas. Que las tiendas de Amazon también están haciendo así. En Texas hay muchos deliveries. Ahorita por lo menos en Downtown. No sé qué ciudad de Texas. Pero eso nos los mandaba bastante este chamo Alejandro Vijo. Que eran como carritos que te llevaban la comida. Y eran carritos que iban solos. De Postmates. De Postmates. Iban así. Eso empezó en California. Bueno, donde yo primero lo vi, ¿no? Lo primero que lo vi era el marico que estaba en Melrose y la vaina con pocos carritos así yendo a normal. Y después a los dos años una cosa así lo vi, empezaba en Brickell. Y es que imagínate, ponte que en algún momento ya, ok, pasan 50 años. Los policías pueden ser robots. Sí. Y es menos empleo para la gente. La... Sí. La autoridad, por decirlo así. Como Elysium. 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 Que toda la autoridad eran robots. No había ninguna persona. Es loco, weón. Es loco pensar en el futuro pero no nos queda nada que pensar en el presente porque si no entramos en un hueco existencial. ChatGPT puede volver muy floja a la gente. O sea, imagínate, tú estás en la universidad o en el colegio y tú dices, tengo ChatGPT y yo no voy a escribir ningún ensayo, pongo tan, 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 Y ChatGPT te lo hace solo. Yo creo que tiene que haber una contratecnología donde pueda saber ciertas cosas. Por lo menos, yo tenía, cuando yo estaba en high school, había una... Los profesores tenían una tecnología donde yo podía mandarle la vaina y si eso... Ellos lo ponían, ellos lo metían en el programa y si eso, eso lo analizaba y decía 80% de verdad, 20% internet. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, cosas así que yo siento que, bueno, en esa época, estamos hablando de hace muchos años también, ya tenían eso. Yo creo que tiene que haber una contratecnología donde puedas tener un control de tu tecnología. Porque tú no puedes crear tecnología sin también inventar el safety para esa tecnología. En mi... Cuando yo estudiaba, la tecnología que existía era Rincón del Vago. Rincón del Vago. Rincón del Vago. Clásico. El profesor buscaba lo que tú escribiste, veía y tú, mmm, esto es del Rincón del Vago, cero uno, mamá huevo. O sea, toda la información estaba ahí y todos los vagos como uno buscaban ahí. Rincón del Vago. Exactamente. Pero sí, y uno estaba medio jodido que uno no podía lanzarse copy paste de internet, weón, porque este programa te salía, te salía, copy paste, te salía, te salía de porcentaje. 60% copy paste, 40% total. Exactamente. Sí, yo creo que tienen que haber ciertas tecnologías que... Además, ya en algún momento no vamos a saber si en esta película o en el otro comercial o en la otra cuestión que salga audiovisualmente, vamos a saber si en verdad salió el actor actuando o si el atleta o Messi o el otro salieron de verdad porque ya la tecnología, la inteligencia artificial va a estar tan arrecha que ya no íbamos a saber si es verdad o no. Ya no vamos a saber. Sí, por lo menos ahorita que hicieron el de Nike, el comercial del Nike, que bueno, unos sí se veían que eran medio súper feca. Súper. Pero ni siquiera se tomaron el tiempo de que se vea de verdad. Pero sí, por lo menos así de bien se ve ahorita, por lo menos que sea, no se ve tan mal, se ve más o menos, imagínate en 10 años. Pero ahorita hay maneras de que se vea bien, pero yo no sé por qué Nike no le echó, pero ahorita hay maneras de que, a ver, marico, inclusive hasta en el mismo teléfono hay aplicaciones en que tú te pones la vaina y te ves de loco. Aunque Ronaldinho se veía fino. Sí, sí, lo pusieron flaco. Sí, no sé, Ronaldinho se veía fino, pero creo que pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mejor. En 5 años hace una locura. Ahorita Meta, no, perdón, Apple va a sacar unos Google's, Google's se llama, unos lentes de VR. Google's, de VR. Google es Google y Apple es Apple. Exacto, Google's, de Virtual Reality, van a costar como 2.000 dólares. Me imagino que con los features, con los upgrades, me imagino que va a llegar a 3.000 dólares con las cositas. ¿Sabes que Apple? Ah, no, que el teléfono, salió el teléfono, pero ya no tenemos cargador, tiene que comprar el cargador aparte. Sí, que la di ya. Entonces son 100 dólares más. Me imagino que estos lentes ahorita, si vas a querer que se suene mejor, vas a tener que pagar 200 dólares más, pero bueno, van a sacar unos lentes donde vamos a estar por ahí en la realidad virtual. Sí, bueno, eso ya lo sacó Microsoft hace rato y arrechísima, marico. Una locura. Ahí te va a empezar a salir... Los de Apple tienen la manzanita así bien bonita. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, nosotros creo que lo hablamos una vez en el podcast del de Microsoft. No sé si me fue el nombre ya, pero era tan de verdad, que eso hace como dos años, que te metes en YouTube para ver en el canal de Microsoft y te sale todo el review de que, marico, puedes hacer meetings en... O sea, tú tienes tus lentes, yo tengo mis lentes y tú estás en Suecia y yo estoy en Hong Kong y estamos en la misma mesa. Guau. Súper loco. Me encantaría. ¿Qué piensas tú? ¿Que Microsoft tiene más tecnología que Apple? Bueno... ¿O que Google? Entre Google, Apple y Microsoft, ¿quién crees tú que tenga más tecnología? No más famosa ni más productos. Ni más, ni más... No, eso no tiene nada que ver con la tecnología. ¿Qué tiene...? Bueno, yo creo que con más dinero puedes crear mejor tecnología y tener... No sé si tiene más, pero con más dinero y creo que... Tengo entendido que Apple tiene más dinero que Microsoft. Yo no sé porque Bill Gates está metido en muchos peos y está vivo, que es el detalle. Apple no tiene a... No te hace Steve Jobs presente. Entonces Bill Gates está vivo con las vacunas, ese peo y su malandreo, yo creo que hizo demasiada plata. La cosa es que... La cosa es que no estamos contando las empresas de China. Sí, yo... No estamos contando... Si hablamos de dinero, yo personalmente puedo estar demasiado... Puedo estar demasiado equivocado, pero yo voy a hacer mi guess. Google le mete el huevo a los dos en dinero. Ok. Si es Estados Unidos, yo diría que... No sé si... Yo creo que Microsoft en tecnología, pero no estamos viendo para China y en China debe haber hasta mejores... Debe haber mejor tecnología que en Estados Unidos porque el año pasado hubo mayores descubrimientos de... Hubieron, bueno. Hubieron. Hubo mayores descubrimientos de ciencia en China que en Estados Unidos. Entonces ya por ahí hay muchas cosas que no saben. Sí, no, China ahorita... Sí, China yo creo que tiene... Sí, ahí estoy contigo. Ahí estoy contigo. Sí, sí, sí. No, el año pasado en data. En data mayores descubrimientos científicos tuvo China que Estados Unidos. Yo creo que China todavía tiene que mejorar la calidad en... Porque allá como que todo es tecnológico, pero todo como que se rompe. ¿Sabes? Como que... Hace falta con una vaina de calidad que aguanta coñazo. Puedo estar equivocado también. Pero uno lanza... Además, además... Decimos todo pero no decimos nada. Exacto. Además de que aquí hablamos de NASA, de SpaceX y todo. Mira. Pero también los chinos... Artemis. Los chinos están... Así. Es que no es que están así. Es que a nosotros no nos llega esa información. Ese es el problema. No nos llega esa información. Que sería rechísimo saber toda esa información. Estados Unidos no nos muestra esa información. Y de China no nos llega todo eso porque hay que investigar bien. Porque aquí... porque es como guerra entre los dos. Entonces, como que aquí no quieren que mostrar vainas allá y allá tampoco quieren mostrar vainas allá. Allá no hay Google. Allá tienen una vaina específica que no me acuerdo cómo se llama pero ya no hay Google. Si tú quieres buscar una vaina... Tienes que meterte en los periódicos de ellos. Los chin, 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 bing, quing. Y los rusos. Que es la guerra de... Los rusos... La vaina es que los rusos yo creo que están un poquito para atrás. No le llegan Estados Unidos a China por peos de plata. Rusia no tiene la plata que tiene ni Estados Unidos ni China. Sí. Ahora, la competencia para el espacio ahí sí no... Yo no sé quién está ganando. Rusia ganó. Fue el primero que llegó al espacio. No, no, pero por lo menos... Bueno, ok. Al espacio para Marte. Bueno. Yo te amo. El único... Los únicos que tienen... Pero ya se acabó por el peo de Ucrania. Hace poquito se acabó. Pero donde único China, Rusia y Estados Unidos son amigos es con lo que tenga que ver con el espacio. Ok. Por lo menos de aquí salen muchos astronautas rusos, de chinos. Creo que eso se está acabando ahorita o se acabó. No estoy al tanto muy bien, pero sí sé que después del peo de Ucrania Rusia dijo mamense un huevo. Pero Rusia, Estados Unidos y China estaban... O sea, cuando están trabajando para el espacio básicamente es como que vamos a trabajar por la humanidad juntos. Estaban juntos todos. Ok. Qué recho. Entonces, bueno... Yo creo que Elon Musk es el que va y Elon Musk es considerado a Estados Unidos, ¿no? Tú eres el que me estaba hablando del Project Horizon, creo que... Project Horizon. Que es lo de los telescopios, ¿no? No, no. Project Horizon fue un proyecto que tuvo Estados Unidos cuando... Antes de Armstrong. Antes de... O sea, querían hacer una base en la Luna para tener una base en la Luna, pues. El Project Horizon básicamente, en pocas palabras, era... Estados Unidos quería crear una base en la Luna y nunca la creó porque no sabemos que el hombre llegó a la Luna. Ok, ok, ok. No, porque hay un... Bob Aldrin salió diciendo... Tú no hiciste el video que sale diciéndole a un niñito que el niñito le dice mira, ¿por qué no...? Yo te mostré ese video. No. Que sale un niñito con Bob Aldrin y el niño le dice ¿por qué nosotros no volvemos a la Luna? Y Bob Aldrin con una risa nerviosa que... Mierda. Y hace así. Eso no son preguntas a un niño. Tú no deberías preguntar eso. Yo me estoy preguntando ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? Exacto. Y sé por qué no volvimos a la Luna. Porque nunca fuimos a la Luna. Le dice así, marico. Bob Aldrin... Contexto. Bob Aldrin es el otro astronauta que estaba... que acompañaba... una de los tres que acompañó a Neil Armstrong cuando fueron a la Luna la primera vez con Armstrong. Y Bob Aldrin ha sido el único que se ha atrevido a hablar de que nunca hemos ido a la Luna. y también habló Bob Aldrin en un documental donde dice que vieron un UFO arriba y él dice que es un UFO porque era una luz que estaba moviéndose y Bob Aldrin dice como que ¿qué hacemos? ¿llamamos? Automáticamente eso se convierte en un UFO. ¿Por qué? Porque es un objeto volador no identificado. Entonces, hay un objeto volador no identificado que no sabemos qué es, no sabemos si es una luz, pero sabemos que está ahí. Y Bob Aldrin ha sido el único que se ha atrevido a decirlo. Entonces, como que ahí viene el tema de Project Horizon de que yo creo que no lo construyeron fue porque nos fuimos, marico. O se encontraron, si fueron al espacio, pero no se bajaron, yo no creo que se hayan bajado a la Luna, creo yo. No lo sé. Yo lo que digo que creo yo es porque, marico, si lo dijo Bob Aldrin, que Bob Aldrin estuvo ahí, yo no creo que esté loco. Y es que las teorías de que se grabó todo en un estudio de Hollywood con los mejores equipos son demasiado grandes. Son muy fuertes esas teorías y tienen mucho sentido y que si la luz da en el suelo y de repente y que NASA haya borrado, que NASA diga, ay, se nos borró todos los videos y todas las conversaciones y toda la data de cuando fuimos a la Luna. Se nos borró todo del evento más grande de la historia, ¿cómo se nos va a borrar así? Como si, ay, le di sin querer. La NASA, ya ahí me estás poniendo demasiado en duda, perro. Y Hollywood que tiene todos los equipos y toda la tecnología para grabar lo que sea. Es que estaban grabando una película, no me acuerdo cuál fue, creo que fue, no me acuerdo cuál era el nombre, algún porcentero aquí que nos diga cuál película estaban grabando en el momento que pasó eso. ¿Ya el estudio estaba listo? Estaba listo el estudio. Hay un documental en Netflix sobre agujeros negros en donde explica y donde muestran varios footage y cositas de un pocotón de científicos y astrónomos que se pusieron, agarraron no sé cuántos telescopios, ponte que agarras un espejo, lo partes al piso, el espejo se parte, todas estas piezas, todos estos vidrios que se partieron en el piso, los pones en diferentes partes del mundo. Esas diferentes partes del mundo, esos telescopios graban, graban, graban para el cielo, para el cielo, agarras todas esas fotografías, las unes de nuevo y todo eso lo después lo unes y muestra un agujero negro. Arachísimo ese documental, está en Netflix y otra cosa que te iba a decir que estabas hablando ahorita de lo de que se borró toda esa información, la CIA se confirmó que hace poco que ellos, fueron los que fueron implicados en la muerte de JFK, no sé si viste eso. Todavía no ha salido. Sí se confirmó. Todavía no ha salido. Ya un tipo que es de la CIA confirmó que se va... Que ellos estaban implicados. Biden dijo que toda la información que tengan de la muerte de John Kennedy que saliera y uno de la CIA eso fue con... Con Tucker Carlson que es un insight hasta que no salga no lo vamos a saber pero le dijo que sí, que la CIA estuvo implicada en la muerte de JFK. Sí, exacto, que la CIA estuvo implicada en la vaina y que Estados Unidos no es el país que nosotros pensamos. Exacto. Hasta que no salga no lo sabremos porque siempre yo conozco a alguien en Fuerte de Una. Pero yo creo que sí. O sea, es que las teorías, todas las teorías apuntan para allá. Claro, la CIA es candela pero sí, hasta que no salga. Eso es algo bueno que hizo Biden o alguien de su... De su gabineta. Exacto, de su gente. Exactamente, sí. De su oficina. Pero bueno, vamos a esperar que salga esa vaina. Me encantaría saber qué pasó ahí. A mí me encantaría enterarme que la CIA se mató al presidente de los Estados Unidos. Pero que se le está yendo también a quienes en las manos. Se les está desclasificando muchas cosas. Sabemos que Kennedy tuvo muchos episodios contra drogas siendo presidente con heroína junto a Marilyn Monroe. Sabemos muchas cosas. Sabemos el fracaso que tuvo con la Bahía de Cochino en Cuba. Sabemos muchas vainas que hizo Kennedy. Que también por más que sean muchas cosas eran... O sea, mucha gente lo quería. Y muchas cosas positivas estaban saliendo gracias a él. Claro, fuimos al espacio y todo eso. Pero como que siento que se les estaba yendo de las manos como que a Estados Unidos como que marico, no puedes abrir la boca hasta que mira, vamos a tener que matarlo. Vamos a saber eso. Yo creo que es con el tiempo o cuando sepamos qué pasó ahí. Si matan a alguien es porque el río está traiendo piedras y esas piedras están sonando. Y estaba hablando también del peo de los aliens. Exactamente. Entonces él quería... Él estaba muy interesado en que se supiesen las cosas y entonces... Y eso iba a ser positivo. A eso agrégale. Los episodios que tuvo con droga. El peo con Marilín Monroe que estaba metiendo con él. Era demasiado mujeriego. Aunque yo no sé si para ese tiempo la gente estaba preparada para recibir toda esa información. Eso lo sabe. Sí, es que hay cosas que no sabemos como la CIA capaz decía, mira, no pueden saberlo. Y si te pones así vamos a tener que matar. Exactamente. Y mataron a todos, mataron al hermano, mataron al hijo. Bueno, el hijo se murió en un accidente de avión. Que hay unas teorías de que dicen de que el hijo está vivo. Sí, pero... De que él estuvo en no sé cuántos rallies de Trump apoyando ahí vestido disfrazado de otro tipo. ¿Te acuerdas de esa teoría? Sí. Del QAnon. No sé si creo en eso, pero... Eran unas teorías. Sí, son teorías. Pero si él se llegó a morir, si se murió, él no se murió de accidente. No. Igual que todo ese poco político dijo que se está muriendo allá en Rusia. Que no, que se lanzó de un balcón y hace tres semanas salió en contra de Putin diciendo algo. Y de repente hoy se suicidó. Sí, sí, sí. Se mató. Demasiada casualidad. Sí. Demasiada casualidad. Pero obviamente en Rusia es más como... Es como dictator. También es que todos estén vivos. Como un dictador. En el dictador. Que nunca nadie se murió. Pero que Putin pensó que sí, que se murieron. Exacto. Y están jugando los mismos del gobierno. No, están aquí en Estados Unidos. Exacto. Nunca más, se los llevaron para acá. Como pasó en el dictador. Sería interesante. Y que el dictador está exponiendo las cosas que pasaron en la guerra. Siempre cuestionense todo. Hay que cuestionarse las cosas. Aunque tengan la verdad, que la verdad la pueden tener o no, cuestionenlo. Aunque sean... La verdad es que Messi. Aunque en verdad ustedes tengan la verdad absoluta que para ustedes es la absoluta. Capaz no es esa. Bueno, la verdad es que fue un partido bastante difícil. Y la verdad es que Antonella... Yo creo que a Messi le hace falta una Copa Libertadores. Bueno, tú sabías que se reveló cuando él iba a recibir el trofeo. Sabes que lo tenían como tres tipos. Lo tenía el presidente de la FIFA que lo tenía ahí como que diciéndole cosas. Había otro que era el presidente de la Conmebol y estaba un árabe. Y el presidente de la Conmebol le dijo que ahorita te faltan las Libertadores. se sabe que se dijo porque él lo anunció hace poco. Como que mire, yo le dije esto a Messi cuando estaba recibiendo la Copa del Mundo. Le hace falta su Copa Libertadores. Dice que los bichos estuvieron un buen rato, un buen, buen, buen rato con una Copa de Mentiras sin darse cuenta. Los argentinos, una pareja argentina estaba en el público con una Copa de Mentiras que tenían en el público y como que se la dieron a alguien como que para que la firmara y terminó en el campo todo el mundo celebrando con la Copa y la levantaban y la foto que subió Messi con la Copa sí es la falsa. Nadie se dio cuenta y después hay una foto por ahí donde sale Di María mostrándole por debajo la Copa a Messi como que mira es otra cosa y Messi cagándose de la risa y Antonella también la foto que se lanzaron con la Copa era mentira. ¿Qué habrá pasado con Salve? La Copa Trucha. Salve y qué pasó que lo banearon. También agarró la Copa Trucha. ¿Qué pasó con Salve? Bueno, FIFA iba a investigar qué pasó con esa vaina porque él no puede investigar cómo coño pasó para el campo. Exactamente. Pero creo, 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 que él también agarró la Copa Trucha. No agarró la de verdad. Entonces bien, eso me pone como un poquito feliz. Puede ser. La rechera, marico. Ese es mardito. Es un mamagüevo. Mamagüevo. Sí. Aquí no va a venir. La gente se le olvidan tantas cosas como cuando, bueno, no voy a decir nada mejor. Sí, mejor no voy a decir nada. Búsquenlo, búsquenlo. Ustedes saben lo que estamos hablando. Es la Dilla, bueno. Después andan ahí comiendo en el restaurante del loco ahí y gastándose la plata. Sí, sí. Llorando. No, no, no. Una hamburguesa ahí cuesta como 300 dólares. No, mentira, cuesta menos. En verdad, en verdad la hamburguesa, todo el mundo me ha dicho, mira y tal, si quieres ir para el restaurante, voy a comer la hamburguesa. Influcoin. No, 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 cuesta como 50 dólares la hamburguesa. Es demasiado caro. Aquí hay que etiquetar. Aquí hay que etiquetar. Es demasiado caro una hamburguesa en 50 dólares. Pero bueno, cada quien cobra lo que le dé la gana. Como siempre lo hemos dicho, aquí usted cobra lo que le dé la gana. Si usted tiene un restaurante, a nadie le están poniendo una pistola en la cabeza para que usted ande pagando. Yo tengo entendido que el bicho como que le pone cariño a las carnes, pues. Tiene carne calidad con las vacas, la vaina, pum. No, yo te lo juro que yo necesito ir a Argentina a comer carne. O sea, yo antes de, porque yo sé que en algún momento me voy a quitar la carne porque ya me quité el pollo, ya me quité el cerdo. En algún momento me voy a quitar la carne, pero no puede ser, no puede ser antes de yo ir a Argentina. Tiene que ser después. Y ir a Argentina y comer allá como Dios manda. Y en Brasil también. Como Dios manda, como Dios. Como Dios manda, como Dios manda así, como dice, come, come, chico. Come. Y te manda unos truenazos. Unos truenazos, todo como los griegos. Ajá. Está legal. Pero. Como Poseidón. Pero Argentina, Uruguay también tiene sus cositas. También, no, 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 claro, vamos a ir para Uruguay. Y Perú también tiene sus cositas. Uh, alucina. Puta, alucina que me he comido el mejor ceviche, man. De las mejores, bueno, ¿sabes qué estaba viendo? Porque en el documental este que te estaba hablando de los agujeros negros, hay un agujero, hay un telescopio que está como a 15.000 pies de altura. ¿El de NASA? No sé si es en NASA, es en México. Ah, está en web. Está en México. El NASA web, ¿sabes cuál es? No. Que es el telescopio este que saca las fotos arrechísimas. Este está en México. Entonces, a mí me entró la curiosidad de cuál es el lugar con mayor altura a nivel de mar. Y ahí, en Perú. En el Perú. En el Perú. Hay como un pueblito así donde está un pocotón de casitas así y ahí tengo entendido que es el lugar con mayor altura en todo el mundo. De ahí seguro tú echas una trotadita de aquí, de aquí donde estoy yo a donde estás tú y ya... Tengo entendido que ese es el lugar más alto. A mayor altura por el mar es ese lugar en Perú. Pero yo no sé cómo es esa medición. Pero el Ebrex es el lugar más alto del mundo. ¿Qué piensas? No sé. Me podría imaginar que es de Bolivia. Pero... La ciudad es La Paz. Con mayor altura es La Paz. El lugar, como un pueblito o alguna cuestión, Perú. El Ebrex es el lugar más alto del mundo. El Monte. O sea, lo más alto sobre el nivel del mar. Y el lugar... Este sí lo vi en estos días en TikTok. No sé si es fuente de TikTok o no. Hay un lugar que se llama Nemo. Es el lugar más alejado del mundo en el mar, en el medio del mar. Por eso se llama Nemo. La película. Sí, sí, sí. No sé. Y literal, el lugar más cerca desde ese lugar es un satélite a 200 millas para arriba. El otro lugar, el segundo lugar más alejado es a 1.400 millas. O sea, tú quedas ahí y usted se murió. Oh, si no lo conocemos aún. Capaz hay un luna que nosotros no conocemos. También. Marico, ¿tú sabes qué? Machu Picchu lo encontraron. Marico, Machu Picchu lo descubrieron como en 1920 y pico. Creo que fue en el 20 y pico. Tú me preguntas a mí... Eso hace nada, hace menos de 100 años. Tú me preguntas a mí ¿cuál sería tu sueño en el mundo antes de morir? Corroborado, ¿no? Y a mí me encantaría es ir a la Antártida. Ver qué hay más allá. Y pasar el pasaje Drake y todo eso. ¿De qué? ¿De Drake Bell? ¡Ah! No, el pasaje de Drake es un marico peligrosísimo allá abajo. Drake, ¿pero qué? Drake, el pasaje. El pasaje. El pasaje privado. El pasaje en el avión de Drizzy. Me gustaría también... Ese sería otro sueño, montarme en el avión de Drizzy. Mira, 1911 fue descubierto el Machu Picchu. Hace nada. 1911. Hace nada. Eso no hace nada. Y lo descubrimos hace nada. ¿Sabes todo lo que debe haber por ahí que no hemos descubierto? Mira, mira. Ay. Ciudades más altas del mundo y está La Rinconada. Pero es una ciudad, entonces. Es un pueblo. Pero no me habías dicho que La Paz... En esas ciudades. Ok, mira. Rinconada. Ah, no, mentira, pa' ver. La Paz. La Paz. Elevación 3869. Pero aquí dice que La Rinconada está a 4999. Entonces, no sé. Toma el screen show y todo eso, ¿no? Ajá. All right. ¿No estás grabando la pantalla? All right. All right. Vacilón. Pero bueno, sí, eso. Me encantaría ir para la Antártida. Ese es mi sueño. Como que antes de morirme. No, es que... Ah, no, que un Oscar que me quiero ganar. No, no. Quiero ir para la Antártida. Ok. Y ve qué hay allá. Es demasiado arrocho. Sí. Yo también me gustaría. Pero bien abrigadito. Pero eso es peligrosísimo. Y si no, mano. Es peligrosísimo. Y si después de un lugar hace calor. Pero yo creo que eso no es en el Polo Sur. Yo creo que eso es para arriba. En el Norte. Yo creo que para el Polo Sur también. También. Puede. Puede que sí. Puede. Se habla de que el Polo Norte. Eso es lo que se habla. Pero también si el Polo Sur... También tengo entendido que en el Polo Sur también hay un lugar como que ya no puedes pasar. Sí. No, sí. Total. No he leído mucho sobre el Polo Sur de la Antártida. O sea, he leído de arriba. Por el Norte. Exacto. Santa Claus, la vaina. San Nicolás. Mira, hay un poco de cuentos que íbamos a echar. ¿Será que los echamos en Patreon? Seguimos en Patreon y... ¿Cuáles? Cuentos de la cripta de uno mismo, ¿me entiendes? Ok. De cosas que pasaban en Venezuela. Secuestros, robos. All right. Vale, pues. Vamos a echarlos allá. Ah, ¿verdad? Que tú tienes unos cuentos ahí todos dark. Exacto. Bueno, recuerden seguirnos a robar 99% en Instagram, en Twitter y Facebook. 99% en TikTok. Porque estamos pegados. Nos vemos en la próxima. Nos damos un besote frío, violento, como la cerveza. ¡Gracias! ¡Gracias!